Así es amigos, vamos a probar lo que es Windows 8 de una forma segura para ello vamos a crear lo que es una máquina virtual ya sé que muchos están dudando si actualizar o no su sistema operativo como pueden ver yo aún tengo Windows 7 no tengo ningún problema con este sistema operativo pero a veces hay que actualizarse y bueno para esto vamos a probarlo en lo que es este software se llama VirtualBox que ya he hablado mucho en tutoriales anteriores sobre este software y bueno vamos a crear desde cero lo que es una máquina virtual como pueden ver pues yo tengo una y está corriendo de maravilla aquí tenemos lo que son la tienda y aquí está el metro de Windows 8 y la tienda y todas las demás aplicaciones que trae por default y aquí está nuestro escritorio bueno pues así es como vamos a probar Windows 8 ustedes ya irán trabajando poco a poco con él y bueno pues vamos a crearnos lo que es una máquina virtual desde cero ok comenzamos ok amigos vamos a crearnos lo que es la máquina virtual para esto vamos a dar clic donde dice nueva y vamos a fijarle un nombre antes del nombre vamos a elegir lo que es la versión nosotros vamos a instalar lo que es Windows 8 recuerden que este programa es gratuito VirtualBox y bueno vamos a elegir lo que es Windows 8 Pro o Windows 8 este de aquí vamos a instalar de 32 bits para que bueno pues ustedes tienen una máquina de muy poco en RAM que tengan algunos 4, 4 GB o 2 tal vez en RAM les aconsejo que instalen sistemas de 32 porque de 64 va a ir muy lento entonces vamos a ponerle un nombre en este caso le pondría Windows 8 Pro y daremos clic en Next para elegir lo que es el tamaño de la memoria RAM bueno pues no hace falta mucho recuerden que la cantidad de memoria que gaste nuestra máquina virtual la va a estar absorbiendo de nuestro sistema operativo anfitrión que es en el que estamos ahorita ok y bueno para esto vamos a elegir no se algunos 700 750 más o menos como pueden ver yo tengo 4000 MB esa es una RAM de 4 GB y bueno pues con 750 creo que me irá bastante bien la máquina corre muy bien y vamos a dar clic en siguiente y aquí en unidad de disco duro vamos a decirle en crear un disco virtual ahora damos clic en crear dejamos la primera opción que es Virtual Disk Image damos en Next y aquí dejamos tal cual a reservado dinámicamente y como pueden ver pues aquí vamos a seleccionar lo que es el tamaño de nuestro disco duro para una máquina virtual yo creo que no es necesario poner bastante memoria con algunos 25 que es lo que nos marca por default creo que está bastante bien no creo que la ocupemos más que para probar programas y demás bueno yo lo voy a dejar con 25 y creo que eso está muy bien vamos a crear y eso sería todo por lo que es la creación de nuestra máquina virtual como pueden ver aquí está Windows 8 Pro apagada vamos a configuración y aquí en la parte de la configuración vamos a donde dice almacenamiento aquí en donde dice controller ID que es el controlador de disco bueno vamos aquí al control ID vamos a elegir una unidad de CD o una unidad lo que es nuestra imagen ISO vamos a elegir o vamos a dar un clic en este disquito y vamos a seleccionar una unidad de disco virtual o sea nuestra imagen ISO y la buscamos le damos clic en abrir como pueden ver pues ya se cargó lo que es nuestra imagen ISO y solamente daríamos clic en aceptar eso sería todo ahora vamos a dar clic en iniciar y damos en aceptar nos va a marcar algunos mensajitos al principio y aquí comenzaríamos con la instalación de nuestro Windows 8 Pro aquí vamos a seleccionar lo que es nuestro idioma formato de hora y moneda en este caso bueno lo dejamos tal cual esto depende de la imagen ISO que ustedes quieran yo escojo español, México y Latinoamérica damos clic en siguiente y damos clic en iniciar o instalar ahora y como pueden ustedes observar pues el programa de instalación se empieza a iniciar esto es un poquito tardado lo iré pausando para que el video no vaya tan largo ok vamos a aceptar lo que son los términos de la licencia damos clic en siguiente damos clic en lo que es personalizada y aquí donde dice que elijamos el disco duro damos clic en nuestro disco duro que creamos y damos clic en siguiente y ahí comenzará a cargar los archivos como cualquier típica instalación y bueno esto tarda un poquito voy a dejar pausado un poco ok amigos una vez que haya reiniciado terminado el proceso de instalación del sistema operativo la máquina se va a reiniciar y bueno vamos a pasar que es personalizar un poco como saben pues Windows 8 se caracteriza por esto y bueno pues vamos a elegir el color que ustedes quieran y bueno escogen el color y dan clic aquí para seleccionar el nombre por ejemplo yo voy a poner mi nombre y bueno pues dan clic en siguiente aquí vamos a dar en usar la configuración rápida y bueno si quieren iniciar desde un correo electrónico recuerden que está asociado a lo que es Outlook el antiguo Hotmail y bueno pues aquí tienen su correo electrónico inician sesión insertan su correo y de esta manera bueno van a poder acceder a su equipo para esto bueno yo voy a iniciar sesión sin una cuenta Microsoft y bueno vamos a poner clic en cuenta local y aquí elegimos nuestro nombre de usuario y elegimos una contraseña y el indicio de contraseña bueno ya ponen ustedes lo que quieran damos clic en finalizar recuerden que para elegir el nombre tiene que ser no puede ser el mismo que el nombre del equipo bueno en este caso yo pondría mi nombre como el nombre del canal y bueno ya empieza a finalizar y va a configurar Windows y bueno prácticamente sería todo por el método de instalación nos da la bienvenida y bueno pues eso sería prácticamente todo por lo que es este tutorial espero que les guste si no tienen una imagen de Windows 8 bueno hay muchos videos donde pueden descargarlo y si no pueden pedirla en la parte de comentarios y bueno yo les voy a conseguir una imagen de Windows o si no esta que estoy utilizando y bueno pues esperamos un poco ok amigos una vez que haya terminado recuerden que esto tarda un par de minutos esta instalación y bueno una vez que hayan terminado ya van a tener lo que es su Windows 8 modo prueba de esta manera como pueden ver pues aquí esta el metro y vamos a esta parte lo que es una esquina superior y nos sale lo que es el menú bueno pues esto ha sido todo espero que les guste bueno y ya ustedes puedan ir probando lo que son programas y este software este sistema operativo lo pueden ir probando a ver que tal les gusta y bueno pues ya lo instalan en lo que es su computadora bueno sin más que decir nos vemos en la próxima no olvides comentar puntuar y suscribirte